Más de tres décadas de historia, 33 programas de pregrado y 36 de posgrado hacen de la Universidad de Talca la más grande de la región del Maule, una institución compleja que da un salto en su modelo de gestión para hacerlo de manera más eficiente. Naturalmente la complejidad exige de sistemas de gestión eficientes, modernos, eficaces que uniformicen un poco los diferentes criterios que hay en la gestión. Para ello se utilizará SAP, una herramienta informática. El lanzamiento de este proyecto se realizó en presencia de funcionarios y autoridades, con ello se espera facilitar los procesos y mejorarlos. Vamos a poder hacer auditoría, poder verificar en qué estado está cada sistema, cada proceso, vamos a poder ver en qué estado está una factura, si generamos la orden de compra por una factura, pagamos a tiempo a un proveedor, todo eso lo vamos a ver a través de este nuevo sistema. En el evento también estuvo presente el representante de la empresa que desarrolló el software, uno que será de fácil manejo para los trabajadores. Hoy día el sistema es bastante amigable, tiene una interfaz muy parecida a lo que tú encuentras con una interfaz tipo Facebook o alguna aplicación del mundo web de esas características, pero además está disponible con interfaces para manejar dispositivos tipo iPad o teléfonos inteligentes, etc. A través de él se emitirá información en tiempo real, lo que redundará en una mayor transparencia. El proyecto parte, su implementación ahora en el mes de abril va a durar hasta el mes de diciembre y durante todo este periodo, hasta que el proyecto esté finalizado, se van a estar realizando capacitaciones tanto de los usuarios internos como de las personas que nosotros hemos llamado usuarios líderes, que son los que están en las distintas unidades, facultades de la universidad. Instituciones como la Universidad Técnica de Berlín en Alemania utilizan esta plataforma. La Universidad de Talca se suma a ella y se convierte en la primera casa de estudios pública chilena con un sistema de clase mundial que la deja en las grandes ligas de la gestión de recursos.